... Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a otra cita con la actualidad en este ciclo que iniciábamos el pasado lunes en el Grupo Radio Gandía para que ustedes vayan conociendo a los nuevos representantes municipales en esta legislatura. Hoy el turno para una edil, para una concejal, una representante del Partido Popular, del Grupo Municipal. Saludamos ya a Gemma García. Gemma, muy buenas tardes y bienvenida aquí a la radio y a la tele. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Gemma, cuéntanos un poco cómo te interesas o cómo entras tú a formar parte de un proyecto político con el Partido Popular. Bueno, pues fue una decisión un poquito que vino un poco dada por las circunstancias, a veces las cosas vienen así. Como bien sabéis, yo estaba dentro del centro histórico como representante de comunicación y llevaba todo el tema en las campañas del centro histórico de Gandía. Y bueno, pues una de las cosas que más nos hacía es que cada vez que intentábamos preparar alguna propuesta, queríamos hacer acciones o queríamos hacer cosas, en definitiva, para el centro, para movilizarlo y dinamizarlo un poquito, pues siempre llegaba un momento que llegabas, tenías que hablar con las instituciones, tenías que pedir permisos, tenías que hacer las cosas y a veces, pues sabes que todo se ralentiza un poquito y cuesta un montón de hacer las cosas. Ya no solo a nivel organizativo, que ya requiere unos recursos y un tiempo por un lado, sino que encima luego, a nivel administrativo, tienes que tener un seguimiento y unas negociaciones también con el ayuntamiento porque al final es el que nos tiene que dar los permisos para hacer las actividades. A partir de ahí, de estar este contacto directo con otros concejales, pues con otros técnicos del ayuntamiento, pues oye, surgen pues las, no son problemas, pero sí que las iniciativas de decir, jolín, pues oye, pues podríamos hacer esto, y pues igual podríamos cambiar estas cosas para hacer estas cosas más dinámicas. Y bueno, y a partir de ahí, en diferentes ocasiones, pues hemos coincidido, Víctor y yo, en algunos de estos eventos y comentando, pues bueno, ahí va lanzándome cuchillitos así y de venga, va, ¿por qué no te animas? ¿Por qué no te animas? Va, tú tienes que estar y bueno. Y a raíz de ahí fue, pues oye, creo que una de las maneras de hacer las cosas, creo que es desde dentro de las instituciones, desde donde realmente podemos hacer los cambios y podemos conseguir todas aquellas acciones, ya no solo en comercio, sino en general, que de otra manera, como asociación o como grupo, pues muchas veces nos vemos limitados por evidentemente lo que son las directrices. Luego recordaremos un poquito cuáles eran las propuestas del Partido Popular para el tema comercial. Usted viene de una familia de comerciantes. Sí, sí. O sea, que mejor que usted nadie va a conocer un poco cómo funciona esto. Sí, yo provengo de una familia de un comercio, vamos, de toda la vida. Mi padre lleva más de, creo que 60 años ya aquí en Gandía, en un comercio, ¿se puede decir el nombre, no? Por supuesto. En Confecciones Milán y bueno, somos una familia de comerciantes, de mi padre al exastre, hemos conocido la calle, hemos estado toda la vida dedicados a ellos y evidentemente pues sabemos la problemática y la incidencia que ha tenido, por ejemplo, todos estos años de crisis en lo que ha afectado tanto a trabajadores como a nosotros mismos como empresarios a la vez. Porque ya no solo es un comercio sino al final es una pequeña empresa que tiene sus trabajadores detrás y que lleva una cantidad de gente importante detrás, somos mucha gente en la tienda y claro, lo palpas desde bien pequeñito. Y a su juicio, Gemma, ¿cuáles serían las dos o tres principales cuestiones que cree que deberían de cambiar en el comercio de la ciudad? A ver, pues en el comercio, yo creo que ya no solo en el comercio sino a nivel de pymes, ¿vale? A nivel de los autónomos, por ejemplo, yo creo que es un sector que se ha quedado un poco como discriminado, ¿vale? Es un sector en el que la crisis ha afectado muchísimo, ya que lo primero que se reduce en periodos de recesión son precisamente el comercio o los pequeños negocios, son los primeros que sufren las consecuencias de este tipo de situaciones. Entonces, claro, se reduce todo, se reduce el gasto en ropa, en zapatos, si te tienes que ir a comprar productos frescos, pues a lo mejor, ¿sabes? Todo afecta. Entonces, eso es lo primero que se reduce. Como decía un amigo mío comerciante, ¿se ha perdido la alegría de otros años? Sí. O de otras épocas, mejor dicho. Sí, de otras épocas, más bien, porque sigue habiendo, porque la necesidad sigue estando, uno sigue teniendo sus necesidades básicas, pero sí que es verdad que somos un poquito más restrictivos a la hora de la compra. ¿Y cómo se puede cambiar a su juicio esta dinámica? A ver, esta dinámica no solo son acciones, a ver, nadie tiene una varita mágica y esto lo puede solucionar, pero evidentemente sí que podemos hacer pequeñas acciones que lo que hagan es incentivar o motivar que todos estos pequeños negocios y estos comercios, estos autónomos, sean capaces de seguir adelante y de sobrevivir. Y eso tienen que también establecerlo un poco las instituciones, que hagan las ayudas, ¿vale? para poder apoyar en estos momentos tan complicados, pues que puedan seguir adelante y puedan levantar las persianas todos los días, porque vaya gente a comprar o no, la persiana la tienes que levantar y pagas la luz y pagas el agua y pagas el autónomo, vendas o no, eso lo haces igual. Entonces, tendríamos que ver y ser capaces de ver qué mecanismos de ayuda podemos generar para todos estos sectores que realmente en estos momentos lo necesitan. Enuméreme dos o tres acciones. Dos acciones, por ejemplo, de... Para incentivar el comercio del centro urbano. Vale, por ejemplo, nosotros somos, yo soy muy pro de siempre, hay acciones de calle, que hayan acciones de calle, que hagan eventos. Esto no va a generar que la gente compre, pero sí que vas a generar un flujo. Si somos capaces de conseguir que la gente llegue al centro, la gente que viene al centro compra. El problema es que por la, digamos, la distribución urbanística que tiene Gandía, la peatonalización, que evidentemente está muy bien también, pero frena, digamos, por los accesos al parking, ¿vale? Como bien sabemos, esto es una medida que también frena el que la gente venga a Gandía, ¿vale? Entonces, no frena literalmente porque la gente aparca, pero claro, si la gente no conoce, directamente se va a los centros comerciales, que les es más cómodo. Ustedes tenían una propuesta para crear 2.000 plazas aproximadamente. Sí, correcto. Nosotros creamos una propuesta de elegir, bueno, de escoger determinados plazas o parcelas que estaban en este mismo, que nos estaban usando actualmente, para habilitarlas, para que fueran parkings gratuitos dentro de las zonas de Gandía de actuación, ¿vale? Y eso es una manera también de que la gente venga. Pero sobre todo es, lo importante que digo yo siempre es atraer el flujo. Si somos capaces de atraer el flujo y mantenerlo en Gandía, la gente viene a comer a Gandía, viene a las tiendas, aprovecha y ve los monumentos que tenemos, la colegiata, las carmelitas, todo. Hay un montón de lugares, el palacio para ir a visitar. Tenemos que ser capaces de toda esa oferta, agruparla y hacerla atractiva para que la gente venga a Gandía. ¿Pueden coexistir ahora mismo en una ciudad como Gandía el comercio urbano, el tradicional, el de toda la vida, con las grandes superficies comerciales? A ver, Convivir lo están haciendo. Estoy hablando a nivel de levantar o cerrar persianas todos los días. Vamos a ver, el comercio va a haber y va a seguir habiendo, evidentemente, si las últimas noticias que están saliendo acerca de los centros comerciales es que van reduciendo esa vigorosidad con la que se estaban creando, que están un poco en declive, pero sí que es verdad que tenemos que convivir con ellos y tenemos que ser capaces de ofrecer una oferta que nos haga exactamente, no es igual, pero hacernos atractivos para que la gente venga al centro. Hay mucho comercio especializado, hay mucho comercio local, gente de aquí, el dinero, viene y viene a Gandía y se queda en Gandía. Si tú vienes a la zapaterilla de aquí al lado, que es tu vecino, él le compra la ropa al otro, el otro va al ultramarino y el otro viene a la librería de al lado. Esto es un círculo, entonces al final ese dinero que se va generando va rodando, rueda en Gandía, mientras que en las grandes superficies sabemos que el dinero, la gente va a las grandes superficies y ese dinero se va a los países correspondientes de donde pertenezcan. ¿Qué estarán? Sí. ¿Coexistirán? Sí. Pero tenemos que ser capaces de dar una oferta que haga que el cliente vea que como comercio local también tenemos esas ventajas y tenemos que adecuarnos también a las nuevas tecnologías, que esto es o sí o sí. O sí o sí. Bien, Gemma, ya hemos conocido un poquito más de dónde viene, hacia dónde va, cuáles serán sus propuestas, veremos el desarrollo de la legislatura y le iremos conociendo poco a poco. Muchas gracias por atender esta primera llamada del Grupo Radio Gandía. Muchas gracias a vosotros por enorme.